¡Bienvenidos, amigos del misterio, a un nuevo blog de IME! ¡Inquietantes misterios extraños del panorama nacional! Hoy, como podréis comprobar, no va a haber blog tal y como lo solemos traer. Y es debido a que nuestra última invitada, Fanny, bueno, a mí me lesionó el brazo y Castro sufrió una lipotimia de la cual se está recuperando todavía en el hospital. Castro, ponte de bueno pronto, un besito, desde aquí. Bueno, no os vamos a dejar vacío de contenido, ¿eh? Hoy traemos una propuesta diferente, inquietante y seguro que la vais a disfrutar muchísimo. Eso sí, la semana que viene os esperamos con más historias perturbadoras, más historias inquietantes, más IME! Hasta la semana que viene. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Totalmente por Romeo, cómo! Caral, no, 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 en 200 grazes, yo soy gilipolles. Me voy a apagar la cámara ¿Es un micrófono? ¿Estás grabando ya y todo, no? Sí Como falso ¿Ah, yo? Currea en esa casa Puede que tengamos que hacer un corte cuando se levante Pili Porque Pili está ahí en la puerta Pili, claro Cuando queráis En el epicentro En su misma creación Aquí es lo que hemos grabado Aquí es Aquí es Adelante Se te ha ido a la boca ¿Por qué? Se te ha ido a la boca ¿Por qué? Me ha sido muy buena Cordero es canela en rama No, te ha faltado otro Vale Ah, verdad Que eran dos veces Yo me he quedado en canela en otro ¡Ay! Vale, vale, vale No ha hecho nada Y además es bobo Cordero no me ha enseñado Hoy además estrenamos un nuevo consejo del explorador Cabrera Me encanta el Hoy estrenamos Hola, buenas Hoy en el consejo de hoy Hoy en el consejo Las extremidades Perdóname, se me ha caído una de las extremidades Bueno, ya se lo come un perro De pistachos Esa combina De pistachos Eso es todo lo que has dicho astriñe, creo Creo Es una especie de lechina Y nada Una persona adulta Pestañeada unas 3.000 veces por minuto No olvidéis Enterrar vuestras heces ¿Por qué? Porque después voy yo y la piso Bueno, y esto es lo que queda del jamón que me compré ayer Vamos Hostia 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 ¿Has visto eso? Guau Mira la hormiga, eh O sea, aquí he escapado el hormiguero máximo ¿Dónde estaba? En el jamón Vamos, coño, venga Vamos, me loco Vale, se lo he pedido L Tiene pinta de, parece un poco así el, el, el Yo veo ahí el señor mojón Así a larga ¿Ves? workers ¿Qué maluna? Tío, ¿en serio? No sabes que lo iba a hacer, oye. Oye. Llegó. ¿Qué? ¿Qué? Que hicieras como si estuvieras poseído. Pensar una cesta, yo le digo cesta porque... Casi no hemos tenido ninguna afiliación, ¿sabes? Pepe. Lola, con tu vida. Llámala. Lola. Tortuga. Tortuga afuera. Tortuga afuera. Lola, afuera. No se ríe, hija puta. ¿Yo? Yo no me estoy dirigiendo. ¡Ahhhh! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Fuerte del río. De programas de misterio. Quiero ver la voz. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Jajaja. Jajaja. Quieren aunque no salga humano. Jajaja. 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 Desde que hacía un... ¡Ahhh! Y claro, me asusté. Normal. ¡Ahhh! Jajaja. 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 Vamos a ver la reconstrucción que hemos preparado. Jajaja. 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 Bien, pero bien. Lo gasté bien. Adelante. ¡Jajajaja! ¡Aaaaaaah! Vale, vale. ¡Lo has copiado! ¡Jajajaja! ¡Bien! ¡Hasta la próxima! Suscríbete al canal Comenta y dale a like No olvides compartir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!